Estudio en la facultad de Paraná en la UNER y bueno, la importancia acá es que seguimos formándonos como comunicadores sociales yo creo que un poco el perfil de comunicador es la disputa del sentido y la importancia de este encuentro es que, por lo menos lo que yo aprecio es que se charla mucho acerca de la comunicación comunitaria, por ejemplo que es lo que yo me dedico y es lo que más me gusta y creo que es el futuro de la comunicación, obviamente arraigado en los movimientos sociales que también, bueno, los movimientos sociales son los futuros de la política, ¿no es cierto? Creo que el futuro tiene que ser, el perfil nuestro es hacia los medios comunitarios tenemos que disputar desde ahí el sentido y poder debatir cara a cara con lo que son los medios más tradicionales el sentido desde medios propios